¿Qué onda amigos? Bueno les traigo un nuevo video en el cual les traigo el unboxing del iPhone 5S en color dorado Bueno, me lo han prestado, no es mío, pero pues bueno ya está configurado y todo Pero bueno, les quise hacer el unboxing Bueno aquí como ven es de 16 GB el iPhone Bueno aquí encontramos información y demás, aquí pues iPhone 5S El logo de Apple, el iPhone 5S Y el logo, aquí encontramos la imagen como se ve en el nuevo iCloud 7.1.1 O para los que ya tengan el 7.2 Y bueno, creo que todavía no sale el 7.2 Bueno aquí está el iPhone con el nuevo Touch ID Cámara de 2 megapíxeles, pero ahorita les traigo toda la información Aquí está todo el guía de inicio rápido Aquí trae su ganchito para quitar la nano SIM Aquí trae sus estampas, aquí es usuario rápido, información, garantías y todo eso Aquí encontramos los nuevos headphones que vienen desde el iPod y iPhone 5 El cargador Aquí nos brinda un poco de información El cable, el lightning Lo trae, también es nuevo desde el iPhone 5 Ya no trae nada más la caja Ahora sí las especificaciones, una cámara de 2 megapíxeles Aquí encontramos su botón de encendido o apagado El botón para vibrar y el timbre El control de volumen, de subir y bajar Entrada de 3.5 canales de cualquier tipo de audífonos Entrada lightning, como les digo Sus bocinas, su speaker El nano SIM No trae nada, cámara de doble flash El logo de Apple El este de iPhone Y bueno ya Vamos a Aquí, perdón amigos, ya está encendido Pero este, hubo un problema con los demás este Videos y entonces Ya lo dejé así Bueno, como ven la nueva interfaz del Del IOS 7 Bueno, su Touch ID, como ven Ah, bueno Aquí Vamos a ponerle la clave Ya está En WhatsApp A ver Ahí está Aquí ves ya algunas aplicaciones descargadas One Direction A la que me prestó el iPhone Que es una amiga Que le envió saludos Y gracias por apoyarme en el canal Que le gusta One Direction Y ya me lo está pegando Pero pues bueno Este Y pues nada Que trae un chip A9 Y es dual core Y pues bueno amigos Esto es todo Espero que pues les haya gustado este video Denle like Suscribanse Y comenten Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!